Cuando ponga el broadcast empezamos aquí a la derecha está el ejército de Sahara Aquí está el ejército de Sahara Y aquí está el ejército vikingo Segunda batalla por la naranja Vamos a ver que tal pasa Va, voy a escribir el broadcast Vamos a escribirlo bien, vamos a escribir la versión larga Cuidado eso Todo el día Espera, estoy escribiendo nada No voy a tener nada No falta uno, pone viking ¿Quién falta? Que pida No No falta ninguna puerta Escribirle que pida a Tepea el que falta Vaya tela Escribir que pida a Tepea el que falta Joder, que empanado, que escribáis que pida a Tepea el que falta ¿Está allá o qué? Tepea es Rony Coleman, se llama Rony Coleman, ¿lo ves? Mételo los vikingos Y Rodolfa Rony Coleman y Rodolfa Tepea esos dos Sí, pero la parte vikinga, ¿no? Sí, pero la parte vikinga, ¿no? No lo ves El otro se llama Rony Coleman Rony con dos Ns Coyaman ¿Eh? Ya, ya te veo Mira de canguros Claro, no canguros No, nada Son dos cojones ¿Rodolfa? ¿Ya? ¿Están todos? Ves a Osahara y te peas a Gerard Bueno, están ahí los vikingos llorando que si son menos Pues que hubieran resulta más Eso Han tenido tiempo de prepararse ¿Tienes a Gerard ya? ¿A Osahara? Bueno Bueno, esto es tan de broma Que quieren que Joder Bueno, quieren que empecemos aquí a las 3 de la mañana A hacer un minuto, dicen Miriel, escribe Escribe en el chat Dos minutos y empezamos Chumir, que empezamos Venga, dos minuticos y empezamos Vamos a estar aquí todo un puto día Tío, han tenido para conectar todos los días Bueno, el remedio es que le pasan ¿Mandan a sus padres a dormir o qué? Vaya tena, pesado No, se llama remedio, ¿no es? En el chat Es que se ha llegado Las quejas a sus compañeras Las quejas a sus compañeras de internet Si, se ha caído Se ha salido Se ha salido Había 126 conectados Si es que se se caen No van a poder entrar Y la mitad son salgar ahí No van a poder entrar Hasta los bikingos diciendo que dale ya Y los otros que no Esto nos tienen así Nos tienen así todo el puto día ¿Qué, desconectado o qué? Bueno, poneros uno a cada lado de las puertas del medio Voy a con pegarle a la gente Que estos son Estos son unos desesperados ¿Están listos los dos? A ver A mí se me está quedando Se me está quedando sin mando Sin batería A ver si me llega la batería Para la batalla Me cago en la derecha Venga, chavales Empezamos a romper Ya 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 No sé que ya Como se han tirado de cabeza, tío Si es que Ya se habéis dejado una No sé ustedes No sé Pero los bikingos han partido en dos trozos Eso no es una buena idea Aunque estos tampoco Esto es igual Esto es igual Madre mía, diego La mierda A ver si el disco no sé qué le pasa Que no se mueve Ya no llora Fuuu Como todo lo veo Eh, cote Me puede hacer que pez Vospa que me he quedado fusionado Ya ha empezado la batalla No Te pego ahora Ya ha empezado Ya no te pega nadie Que me he quedado fusionado Con el teletransportador Tú no pasa nada Te espera 5 o 10 minutos ¿Y tú ibas a venir a la batalla? ¿Se me sale? Es la botella que cubre Vamos con la cabeza ¿Y dónde está haciendo la batalla? Hay palos para todos Han pillado un yuty, ¿no? Está tirado al suelo parece Es el yuty de vikingos Va a estar ahí que va ganando vikingos O sea, vikingos Va ganando a Sahara Va ganando a Sahara Yo creo que es Sahara Va ganando a Sahara Yo creo que Sahara No te cuento que los Rexes son de ellos ¿Y el Faro? ¿Están cargando el Faro, no? No sé, que queda por la gente El Faro lo pinte yo El Faro lo pinte yo Son sacos Ahora se agarra, ¿no? Pues Se agarra Pero si se están matando a Tila Ahora están rompiendo sacos Se ve daño por aquí aún No, estoy tan anda de paro todavía Este será Este es el Tupi, ¿no? O sea Tupi de Kingos, está aquí aguantando No, 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 no Se la va a dar Nada, pues menos 20 euros la mierda Bueno, bueno, bueno 30, 40 Se la ha cargada Así dijo que lo han enganchado con una red No van a empezar Así dijo que Lo han cogido con una red Se ha quedado y por ahí la mitad del trotón Y disparaba Ya, tiene que más agarra Se están perdiendo Ahora sí Ya se ha acabado Ahora sí Un mensajeico Vaya follada la ha metido Pues sí Las han cogido Yo estoy muy rápido No, aparte se han de Se han de video Don dos Venga, becky Un tanto vacilado No te quiero que no se han de video Don dos No vas a empezar Que da, bicho Cuidado a más agarra Bueno, pues No vas a empezar